Necesitamos de que la ciudadanía acate disciplinadamente esta nueva medida que se va a desarrollar. Desde tempranas horas, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural sostuvo una reunión con la ministra de Medio Ambiente y Agua y el viceministerio de Comunicación junto al sector productivo y representantes de la Gobernación y Alcaldía Cruceña. Viendo y preparando un plan estratégico para desinfectar la ciudad en 24 o 48 horas. Estamos desarrollándolos. Toda la logística y el plan de trabajo será informado en las próximas horas. La ministra de Medio Ambiente y Agua destacó la conciencia y disponibilidad de las instituciones para coordinar acciones contra el coronavirus. Y quiero pedirle a la ciudadanía que esté atento y espere para que coadyuven todas las instrucciones que emanen de esta planificación. La responsabilidad está en cada uno de nosotros.